¡Jona! Aquí estoy. Jona, hay un mural aquí. Muestra una caja. La inscripción dice la caja de plata de Ixchel. Eso debe ser lo que hay en la ciudad oculta. Esto es un mito maya. Dice que la caja convocará al dios Kukulcán. Eso es lo que busca la trinidad. Espera, hay más. Parece una serie de cataclismos. Un tsunami. Una tormenta. Un terremoto. Erupción volcánica. Vaya dios de la creación. Bueno, en la creencia maya, Kukulcán es el dios de la creación y destrucción. Esto parece la constelación de Hidra, pero las estrellas están desalineadas. Yona, encontré una daga. Hay una inscripción. La llave del corazón de Ixchel desbloquea la limpieza. No podemos dejar que la trinidad tome esto. Hacemos esto bien. Mierda. Nada. Los guardias de la trinidad van hacia ti. ¿Qué hice? Mierda. Yona, ve a terreno más alto. No, no. Tú lo tomaste, ¿verdad? Rápido. 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 Rápido.